Bueno, rápidamente vamos a hablar de Tesla, deliveries y una que otra noticia más. Empecemos el día de hoy en este momento. Entonces, vamos a empezar con una noticia de los deliveries de Tesla que aparentemente se especula que podrían estar batiendo récord este trimestre. Este es un gráfico, bueno, que es de Roland, lo publicó Roland Pitcher y muestra unas barras, este es el trimestre 1 del 2021, trimestre 2 del 2021, trimestre 3, trimestre 4 del 2021 y aquí pasamos al trimestre 1 del 2022, 2 del 2022, 3 del 2022 y 4 del 2022 y aquí tenemos el trimestre actual, primer trimestre del 2023. Entonces, esos colorcitos que tú ves aquí son los números, el verde, el trimestre tiene 3 meses efectivamente, el verde es el primer mes, el naranja es el segundo mes y el tercero es el rojo. Entonces, el primer mes de este trimestre superó los anteriores trimestres, le fue muy bien. El segundo trimestre quedó de terceras comparado con los anteriores trimestres, porque el segundo trimestre del año pasado, perdón, el segundo, el primer mes es el que tiene más a, el que, pues, de este trimestre le ha ido muy bien, porque ves el verde que supera a los demás. El segundo mes de este trimestre quedó de terceras, realmente el segundo mes del anterior trimestre le fue muy bien y aquí se especula que el tercer mes va a ser también bueno, que va a quedar, pues, un acumulado de aproximadamente unos 125 o 126 mil autos y tenemos que ver que en los anteriores trimestres la máxima producción fue, pues, el último trimestre del anterior año, 2022, que fue el de 122 mil. Entonces, estaría esperando que por 3 mil o 4 mil autos se bata el récord de deliveries, de entregas de carros Tesla. Está muy interesante este gráfico, esperemos que así sea. Los números como tal del último mes de este trimestre se esperan, tengo entendido, que se muestre en este domingo. Entonces, vamos a estar ahí a la expectativa, ojalá que eso suba bueno. A nivel de la acción, pues, ojalá, pues, ojalá mueva la acción hacia arriba, pero, pues, siempre soy un poquito escéptico con eso. Este, aquí tenemos la acción de Tesla, efectivamente, tenemos dos tendencias, esta y esta más inclinada. Si vamos a ponernos en una hora, vamos a ver qué es lo que está pasando. Que prácticamente habíamos hablado de que hay una microtendencia de dos semanas, que se rompió el día de hoy. Respetando, es la tendencia más inclinada que es esta. Voy a poner la roja que está. Pongámoslo diario, ¿cierto? Un gráfico de un día. Aquí vemos la tendencia roja inclinada, y efectivamente, en este momento, la acción de Tesla viene respetando esa tendencia roja inclinada, que espero que tenga chance de romperla. Aquí lo vemos, está súper claro. Toca, cae, toca, cae. Y ahorita ha tocado tres veces en las últimas dos semanas, y rechaza y la acción cae. Tanto así que rompió la tendencia positiva que venía respetando hace unas dos, tres semanas. Entonces, esa tendencia está mandando la acción hacia abajo de Tesla. La semana pasada Tesla alcanzó a los 200 dólares, pero mira, ahorita estamos en los 190 dólares, estamos jugando en ese rango, pero esa tendencia que te digo es la que yo estoy pendiente y que ojalá la podamos romper. El catalizador de los deliveries está un poquito lejos y los earnings aún mucho más lejos. Entonces, pues, no sé cómo se va a romper, pero espero que sí para que tenga esa oportunidad de hacer un Head & Shoulders invertido, un hombre cabezo, hombro invertido. Ojalá pueda romper esa tendencia, porque ya si la rompe, pues pasamos a otra tendencia que es menos, digamoslo así, con una menor pendiente negativa. Por otras noticias, también interesantes, nos podemos ir a hablar un poquito de Lucid Motors. Lucid espera despedir a un mundo de gente, 18% de su fuerza laboral espera despedirla, que son un total de 7200 empleados. Perdón, Lucid tenía 7200 empleados al finalizar el año pasado y, pues, a partir de esto, pues, esperar despedir el 18% de esto, que prácticamente el 10% de esto son 720 por 2, son 1400 rondeados, son aproximadamente 1200, 1300 personas que esperaría despedir próximamente Lucid. Entonces, no sé muy bien, que se despide así tanta gente, pero, pues, igual te has la despidió a gente, Google despidió a gente, todo el mundo está despidiendo a gente, entonces, pues, pero un 18% de la fuerza laboral es un despido bien fuerte, ¿para qué? Es un despido bien fuerte. Incluso también escuché que Disney también estaba despidiendo a gente. Pucha, hay hartos despidos. Es que ese tema hay que verlo porque, pues, nos puede estar explicando un poco más de la condición actual del mercado. O de la economía, más bien. Efectivamente, este, en resumen, los deliveries de Tesla, hay mucha especulación de que están buenos, están interesantes. Naturalmente, pues, esto es, no es, bueno, sí, yo quedo un poquito de la expectativa, a ver si afecta la acción a corto plazo, pero, pues, no sé, igual es que, pues, se sabrá ese número el domingo y, pues, seguramente el domingo y ya los earnings, pues, ya vendrán después, pero intento no como, bueno, si es positivo, espero que la acción se mantenga. Eso es, espero que la acción por lo menos se mantenga y ya, si el resto es añadidura, como dicen por ahí, efectivamente, es lo que opino. Este, la tendencia bajista que te señalé de Tesla, muy importante, está moviendo la acción de Tesla hacia abajo, esperemos que esta semana que la pueda romper. Yo creo que esta semana va a seguir consolidando bajo esa tendencia negativa. Y, pues, si pasa algo extraordinario, seguramente te estaré comentando si, algo sobre Tesla en un próximo video. Este, eso es, prácticamente era eso. Ya sabes qué hacer si te gustó este video. Clic en el enlace de Telegram, pues, para comenzar a invertir en bolsa. Y, bueno, vaya que si no, ayer, si no, ayer me acosté muy tarde. Hice el video así, pero, pues, la idea de esto es ser lo más consistente posible, porque, pues, es ser congruente con lo que a uno le gusta, ¿no? y si me gusta, pues, hacer esto, pues, independientemente de las circunstancias, pues, intento, pues, traerte este video a pesar de que algunas veces es muy rápido, es esporádico, o de pronto es más cargado. entonces, pues, lo que, y es más que todo, pues, me gusta y lo hago, entonces, intento transmitir eso, la parte de, bueno, intentar ser constante, que no es lo, es un requisito para lograr muchas cosas, pero, pues, es un requisito de muchos, pero, pero por lo menos intento manejar ese, lo que yo más pueda. Entonces, gracias por estar ahí pendiente de los videos y, bueno, nos veremos a la próxima, espero que mañana. Un fuerte abrazo. Chao, chao.